Sí, pues tenemos esta feria acá en el Buenos Días a Todos. Mientras hacían otro espacio, me acerqué a la Bárbara, que ya la vamos a conocer. Y lo primero que me llama la atención fue que muy jovencita estaba con un bastón, entonces le digo, Bárbara, ¿qué te pasó? Y me dice, es que tuve un embarazo, tuve preeclampsia, tuve cuatro infartos. Y ahí tú te das cuenta que detrás de estos jugos, detrás de este esfuerzo, hay historias. Y el por qué una persona joven se levanta, se para con empeño, con esfuerzo, para sacar adelante probablemente a su familia y su vida. Bárbara, gracias por estar aquí. Qué gusto de conocerte. Qué rico estos jugos, sobre todo el de Betarraga, que es el que me encanta. Bienvenida. Debería para que pudieran probar todos, así que hay para todos. Bárbara, cuéntanos un poquitito, porque sabes que ejemplos como el tuyo son el que queremos mostrar de mujeres jóvenes con garra, con empuje, que pese a que te diagnosticaron y te dijeron que probablemente quedabas parapléjica, te levantaste, hiciste un emprendimiento. ¿Cómo comenzó todo eso? Comenzó, yo creo que como la mayoría de los emprendedores comenzamos por necesidad. Enfermarse es caro, la rehabilitación es cara. Nosotros teníamos dos rehabilitaciones, la mía, la de mi hija. Entonces, para nosotros el apoyo ha sido fundamental, la Teletón, y es una lástima que se posponga, pero se pospuso, no se cancela. Y así, tirando para arriba, no queda otra. ¿Y cómo se te ocurrió hacer estos jugos? Esto partió por lo que me pasó. Yo tuve que mejorar todos los índices, ya sea colesterol, peso. O sea, partió por tu dieta, por tu salud. La receta de la abuela, la receta de la abuela de mi mamá. Mi mamá nos dio el dato y empezamos, la verdad, que la base de todos los jugos. ¿Puedo abrir este que me gusta a mí? Sí. ¿Te lo vamos a dar? Nos abre, por favor, una cuenta. Ese es un chat energético, envase a jengibre, no tiene guaraná, cafeína. ¡Qué rico! ¡Ah, qué rico! Lo pueden consumir embarazada. Este tiene betarraga, manzana, zanahoria, limón, cale o kale, le dicen algunos pitucos. Y la fórmula, ¿qué es la fórmula? La fórmula es la base de todos los jugos, todos los jugos tienen lo mismo. Es tres variedades distintas de aloe. ¿Aloe? O sea, además le hace muy bien al cuerpo. Claro, no es solamente el aloe vera. El aloe vera tiene más propiedades que parca. Y la paleta de la tuna, el nopal, que algunos lo conocen en el nopal. La paleta, a ver, ¿cómo está yendo el gonzá? Me encanta el jengibre. Entonces, este tiene muchas cosas. Tiene manzana, pera, mandarina, jengibre y la fórmula. Tú tomas este jugo y, por ejemplo, puedes tomarlo como el primer alimento, o sea, como el desayuno. Sí, depende de los formatos. El que estás tomando tú se puede tomar como, por ejemplo, el desayuno. Aunque uno no tiene necesariamente el tiempo para tomar desayuno, uno se lo puede llevar, no hay problema. Es lo que hacen varios, de hecho, nos piden, sobre todo para el desayuno, o para el almuerzo, también. ¿Cuántos jugos más o menos tienes que vender tú al mes como para que la cosa te rinda y te funcione? Muchos, muchos, muchos. Mira, por ahora estoy en Instagram. Danos tu Instagram también para la gente que te quiera comprar. Ah, ahí está puesto. Arroba jugo. Barbar arroba jugo, sí. La fórmula. Hago yo el despacho, con mi pareja hacemos todo, hacemos los jugos. De verdad, es súper profesional. Él está en la casa con los niños. Él está con los niños. Obvio, alguien tenía que quedar con los niños. Obvio, claro. Que además tiene cuatro. Y ayuda harto el hombre, pues se quedó con los niños, pero además participan juntos los dos en el emprendimiento. Exacto, el emprendimiento en base fue mío, pero la verdad es que él se fue metiendo y está súper embalado. No, y los hombres somos mucho mejor para dar jugos que ustedes. Ah, absolutamente. Está muy embalado y pasó, la verdad es que él es profesor de Derecho. Y pasó de eso a ayudarme full esta... ¿Cómo se llama él? Sí, es súper complementivo. Carlos. Oye, un abrazo a Carlos que debe estar viendo a su señora ahí muy chocho. Bárbara, ¿y qué mejor muestra de tus avances que han sido espectaculares sobre la base también de los jugos que tú misma estás fabricando junto a tu pareja? Entonces, yo creo que esa es la mejor publicidad. Tú estás espectacular, tienes un diagnóstico bien desalentador y hoy día estás bien, estás con tu bastón, caminando de buena manera. Sí, tenemos tres variedades pensando... Bueno, siempre se pensó un poquito más en la mujer, por caso obvio. Está bien. Pero está, por ejemplo, hay uno que el chiquitito con chía es diurético, mejora la digestión en caso de ser necesario. No es que uno... porque uno dice a lo de veras, me voy a ir por aquí. No, no, pero nada. Y ustedes ven la variedad, hay unos con zapallo, otros con pepino, con apio. Qué bueno el zapallo. ¿Por qué es bueno el zapallo? Para las cañuelas. O para más arriba. Bárbara, gracias, ahí queremos mandar entonces tu información, arrojujujos, la fórmula, para toda la gente que le quiera comprar la barba.